Los PRIistas están haciendo un cambio a esta ley, piden que se entregue, ahora sí que se le quita a la ley anterior, dice que se entregará al inicio de clases, del curso, y ellos retiran esas cuantas palabras, que para ellos no significan nada más que quitarlas y que se puedan entregar al día que sea y a la hora que sea. ¿Esto qué implica? Pues que pase lo que pasó ahora en campaña, que se entregaron en mayo a finales, que ya era ya también en plena campaña y que ellos pues dicen que no. Se nos hace muy grave porque pues violaron la ley y ahora pues ya nada más quieren legalizar su ley que ellos quisieron imponer ya desde entonces. Y creo que es muy grave porque inclusive si lo hacen en estos días, como ellos proponen, como ellos lo hicieron en mayo, cuando entran los niños de vacaciones ya no les quedan los uniformes, ya crecieron, todos lo sabemos. Y entonces viene también el problema de que no les quedaron y que no se les cambian a tiempo. ¡Gracias!